Bueno, hoy empezamos el lunes con muchísima energía, hablando de una enfermedad, como decíamos, muy pero muy especial, que la gente piensa y mal que está erradicada. Vamos a hablar de la tuberculosis, de qué se trata, es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad infecciosa, cómo debe tratarse, por qué hubo un rebrote a partir del virus del HIV. Vamos a estar hablando de todo y fundamentalmente vamos a estar hablando de la importancia de la vacuna. Y hablando de vacunas, hablamos de la gripe A y Roberto, contanos por qué es tan importante la prevención. Bueno, porque además de acompañar con la vacunación, tenemos que acompañar con la prevención. Entre otras cosas, podemos lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón, tapar nuestra boca y nariz al toser o estornudar, tirar los pañuelos descartables que usamos, evitar llevarnos las manos a los ojos, la nariz o la boca, evitar acercarnos a personas con síntomas de gripe, ventilar y permitir la entrada del sol en la casa, oficinas y lugares cerrados, entre otras precauciones. Robert, hablando de la vacunación, se va, el Ministerio de Salud de la Nación ha determinado también que el 29 y 30 de mayo se van a abrir todos los vacunatorios, ¿no? Así es, contanos. Para reforzar la campaña de invierno 2010, cuyo objetivo es proteger a la población de la gripe A y otras enfermedades respiratorias se van a abrir, como vos decías, hospitales, centros de vacunación, en las 24 jurisdicciones del país, sábado 29, domingo 30, y además de eso, se está tratando de que también lo hagan todas las empresas de salud privadas. Bueno, esto es muy importante y seguramente lo vamos a ir diciendo a lo largo de todos estos días para recordárselos, para que ustedes estén atentos y que no se pierdan esta posibilidad que se está abriendo el 29 y el 30 de mayo. Robert, ¿cuáles son nuestros teléfonos? 4, 4, 5, 3, 5, 0, 7, 0, 5, 4, 5, 3, 5, 0, 7, 0, 6, con el prefijo 0, 11, claro, para aquellos que llaman desde el interior. Bueno, ¿nuestro mail? Bueno, y nosotros siempre estamos insistiendo y mucho acerca de la prevención, la prevención con respecto a la gripe A, y lo hicimos durante todo el año pasado respecto al dengue. Y nos pareció muy importante hacerles conocer una cifra que ha dado el Ministerio de Salud de la Nación, más precisamente el Ministro de Salud, Juan Bansur, diciendo que justamente el número de casos de dengue en la Argentina se redujo hasta un 96% respecto al año 2009, cuando se reportaron más de 26.000 ciudadanos contagiados con esta enfermedad. Esto es una buena noticia. Y esto quiere decir que el dar información permanentemente, reiterar, repetirla, sirve, y mucho. Así que hoy vamos a repetir varias veces, porque vamos a hablar de la tuberculosis, vamos a conocer qué es de qué se trata esta enfermedad y cómo debemos tratarla. Salimos a la calle y te preguntamos a vos, ¿qué sabes respecto a la tuberculosis? Es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Hace muchos años la tuberculosis destruyó a muchos argentinos. Es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones. Tengo entendido que es un virus que afecta a gran parte de la población, no tanto en la Argentina, sino sí en la parte de Latinoamérica, y algunos países sobre todo del África. Es una enfermedad de los pulmones, una infección. Esculpe en sangre y todo esto, la infección es muy fuerte, eso hay que curarlo porque es contra ansiosa. Es una enfermedad de los pulmones, sí. Cuando salió la vacuna, bueno, fue un gran adelanto para la sociedad. En temperaturas, lesganos, problemas de las bronquias, de los pulmones. Tuberculosis o tisis, cualquiera de vos. Es una deficiencia que tienen las personas, en general debilidad del cuerpo y varias cosas más, digamos. Dificultad de respiración, principalmente, y destrucción de los pulmones. Con la enfermedad de las vías respiratorias. Enfermedad de la pobreza. Bueno, es una mezcla de todo esto, ¿no? Yo también voy a averiguar exactamente de qué se trata hoy la tuberculosis. Pero definitivamente, me parece que el concepto más importante es indicarle a la comunidad que la tuberculosis todavía está entre nosotros, lamentablemente. Pese a existir una vacuna que puede prevenir el contagio, pero que lamentablemente estamos en riesgo por esta enfermedad y que hay medidas preventivas fundamentales a tomar y a conocer para evitar contagiarse. ¿Pero qué es esta enfermedad? ¿Qué es esta enfermedad? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, provocado por una bacteria, no por un virus, contagiosa, prevenible y curable. Bueno, una muy buena noticia. Muy buena noticia. La tuberculosis es una enfermedad que está generada por esta bacteria que ingresa al organismo a través de las vías respiratorias habitualmente. Por eso la gente hablaba de lo pulmonar, los bronquios, porque... Infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias, aunque puede afectar cualquier otra parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Sí. Puede haber, de hecho, después de hablar del tema de la BCC, pero tiene que ver con el tema de, puede ser cerebral, puede ser renal, puede ser este... de cualquier otra parte del cuerpo puede aparecer la tuberculosis. ¿Y es una bacteria muy destructiva? O sea, ¿que tiene un desarrollo inmediato en el cuerpo? Habitualmente no. Eso es lo que pasa, porque si hacemos un chequeo, todos nosotros estamos contagiados con tuberculosis, seguramente. Tenemos lo que se llama la prima infección. Lo que pasa es que cuando uno adquiere la bacteria, en el 95% de los casos, es de ser una pequeña reacción del organismo, nosotros estamos bien nutridos, bien defendidos, eso queda ahí latente y se quedó ahí y se queda ahí para toda la vida. En un 5% de los casos, esa enfermedad, vos te infectas y desarrollas la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El tema es que, como esta enfermedad queda dentro nuestro y queda aislada en un ganglio habitualmente cerca, en el medio, acá cerca del corazón... Por eso se afecta a las vías respiratorias. Por eso entra por las vías respiratorias. Sí. Puede pasar que si nosotros no estamos bien nutridos, tenemos una enfermedad como el HIV, que baja nuestras defensas, tenemos situaciones de vivienda no coherentes, si nos bajan las defensas, podemos contagiar, no se puede reaparecer la enfermedad. Por eso se dice que es la enfermedad de la pobreza, porque en general tiene con esta situación como muchas otras enfermedades. No es que esta sea la enfermedad de la pobreza, sino que tiene que ver con la malnutrición afecta nuestro sistema inmune, con lo cual baja las defensas de cualquier ser humano y está proclive a infectarse cualquier tipo de bacteria. Por eso ese 5% que se contagia y desarrolla la enfermedad, habitualmente son este grupo de personas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo voy a sospechar yo que tengo tuberculosis? Habitualmente, primero de un cuadro general, típico, fiebre, malestar general, descaimiento, sensación de depresión, pero tiene tos, incluso la tos puede ser con sangre. Sí. Pero tiene una característica, ¿cuándo se sospecha? Cuando esa tos es persistente y dura más de 14 o 15 días. Cuando una persona tose por más de 15 días, hay que empezar a sospechar que puede tener tuberculosis. Eso es muy interesante, porque en general nosotros los adultos tenemos varias veces en la vida tos más de 15 días seguidos, porque en general no le prestamos atención, porque seguimos por nuestras actividades, por nuestras exigencias, por las sesiones, en general no vamos al médico y nos automeditamos. Y muchas veces por ahí estamos frente a este cuadro y no lo sabemos. Puede ser que estemos frente a este cuadro. Habitualmente, muchas veces son virales, muchas veces pueden ser de este tipo. Depende de dónde nos hayamos contagiado o con quién hayamos estado. Es muy contagiosa y se transmite de persona a persona. Otra característica típica de la clínica es el sudor y la fiebre de noche. Solamente de noche. Exactamente. No aparece de día y de repente de noche hay una transpiración excesiva y hay fiebre de noche. Y de día no. Entonces, pero sí hay dos permanentemente. Por eso las pediatras preguntan siempre, ¿tuvo fiebre de noche únicamente o tuvo fiebre de noche todo el día? Sí, es una de las características típicas. Uno está en el amiento que tal vez venía al paciente y dice, perdí peso en el último tiempo, tengo una tos persistente, como decía Guido, y transpiro mucho de noche. Y la fiebre en general no es muy alta. No es fiebre de 39, es una febrícula, 7,5, 38, pero es bien típico eso para darnos cuenta. ¿Se diagnostica mediante un análisis de sangre? No, esto se diagnostica habitualmente cuando uno evalúa, primero ocultando, cuando uno evalúa el esputo, o sea, lo que escupe la gente, se mira el microscopio y se ve la presencia de estos vacilos, de estas bacterias. O sea que la persona tiene que atosar en un laboratorio. Exactamente. Se toma una muestra en un laboratorio, se toma la muestra de esputo y eso se analiza el microscopio. Lo que ocurre es que a veces la muestra no es buena y no se ven las bacterias en ese momento, igual, bajo sospecha, hay que iniciar tratamiento porque esa bacteria, cuando uno la manda a cultivar, tarda más de 20 días en crecer. Entonces yo no puedo esperar 20 días para empezar un tratamiento. Obvio. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la vacuna, que es muy, muy importante, y a partir de la vacuna y de la explicación de por qué la vacuna surge muchas dudas. Por ejemplo, en general los médicos no piensan en una tuberculosis porque suponen que las personas están vacunadas. Entonces tienden a pensar de que esto no es una enfermedad habitual en las personas. Y lamentablemente muchas veces no es así porque no se tiene conciencia de que esto es una vacuna que se da de manera gratuita en todos los hospitales públicos, que debiera hacerse, y es también responsabilidad de los padres hacer que nuestros hijos sean vacunados. Bueno, ahí estamos... ¿De qué se trata la vacuna? Así queda... Una vacuna que duele. Exacto. No, ya no duele, pero da esta forma, este tipo de roncha que parece que está infectada. No pasa que la das vos, ¿no? Parece que no duele. Yo te digo que me van con el pico después de la vez que y duele. Te voy a explicar por qué digo que no duele. Porque en general lo que pasa es que se da bien, bien superficial. Y acá tengo, para que ustedes vean, y para sacar un poco el miedo, vamos a poner en cámara, esa es la jeringa, y se usa más chiquitita, ustedes vean el tamaño de la aguja. Y se da perpendicular, ¿sí? Perpendicular, y lo que se hace es levantar un poquitito la piel. Entonces, cuando uno la aplica, deja una pequeña ampollita blanca, que eso es lo que van a ver habitualmente cuando la dan en las maternidades. Bueno, pero esa ampollita blanca duele después, porque... Después molesta. ...con el tacto... Sí, totalmente, eso sí, y molesta. ¿Es una vacuna que puede dar fiebre? No, no da fiebre, pero sí puede estar dos o tres meses con ese proceso que veíamos en pantalla. Se pone rojo, parece que tiene pus. Lo que no hay que hacer es tocarlo, ¿sí? Porque es una reacción normal, y es lo que buscamos nosotros los pediatras en el control posterior cuando viene el chico. Perfecto, después queda la marquita. Todos tenemos la marquita de la ADSG. Exactamente, y está bien que quede la marquita, y vos sabés que antes se daba en el brazo izquierdo y ahora se está dando en el brazo derecho. Y esto se cambió porque en los otros países de Latinoamérica siempre se daban el derecho. Entonces cuando venían acá, al ver el brazo izquierdo, pensaban que nadie estaba vacunado. ¿Qué pasa si no se hace ampolla? No pasa nada, en general tiene la reacción, y una forma de medirlo es la famosa PPD. La PPD es la misma reacción que uno hace en el antebrazo. De Mantú. Y luego la prueba de Mantú. Que en general da una ronchita, eso se mide, y depende del tamaño que tenga, es la respuesta inmune que ha generado. Perfecto, bueno, ahora sabemos que existe una vacuna, que nosotros podemos prevenir esta enfermedad a partir de la vacuna, y la siguiente pregunta es, ¿esta vacuna nos hace inmunes para toda la vida? No, en general lo que protege es contra las formas graves de tuberculosis, como decía yo, la cerebral, la renal, la ósea, contra esas formas graves. Que también puede prevenir en parte la infección pulmonar, que es la más común de la forma de tuberculosis, pero lo más importante es que sea de recién nacido. Ya se sacó del calendario en el 2006, que se va en el refuerzo escolar, o sea que a los 6 años no hay que dársela, ni tampoco a los 16. Vamos a estar hablando de eso porque surge la pregunta, es, ¿por qué aquellas personas cuando hubo, cuando apareció el SIDA, el virus de HIV, hubiera, había muchas personas que efectivamente contraían la tuberculosis? Sí, a propósito, por eso la pregunta respecto a la vacuna, si estas personas no habían sido vacunadas, o tienen que ver con que su sistema inmune baja tan, 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 tanto, que lamentablemente la tuberculosis ingresa en el organismo. Ya vamos a estar hablando de esto en un ratito nada más. Tenemos que conocer muchísimo todavía acerca de la tuberculosis, así que no se muevan de ahí, estamos en vivo, estos médicos por naturaleza, en ese día, el lunes, muy pero muy lindo. Roberto Contanes, ¿cuáles son nuestros teléfonos? 4-5-3-5-0-7-0-5-4-5-3-5-0-7-0-6 con el 0-11, para lo que llaman desde el interior. Bueno, recuerden, utilícenos, llámenos, transmítanos todas las dudas que tienen. Hoy hablamos de tuberculosis. Ya venimos. ¿Sabías que la tuberculosis es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis? Esta bacteria suele atacar a los plumones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. Se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla.